hola pues les tengo noticias saluda saluda les tengo noticias del loquito llegó otra aplicación inmediatamente hoy ya tenía una aplicación pendiente y lo llevamos hoy y quieren hacer prueba de adopción así que nada más tenemos que ver cuándo van a querer pues que se los llevemos o ven y por él para empezar la prueba de adopción otra vez me extraña aunque esta vez fue más corta fue solo una semana bueno no sé cuándo se va a ir pero ha sido solo una semana pero pues así como que fue como si no se hubiera ido nunca pues o sea su comodidad con nosotros su comodidad en esta casa y nosotros con él entonces otra vez pero o sea si quiero que sea feliz y tenga una buena familia y esta es otra pareja que tienen un perro de 10 años es un perro husky mix y es así más más relajado como sasquatch entonces no sé si lo va a molestar mucho al perrito el perrito se veía muy tranquilo así como que como que júnior haciendo su relajo por un lado y el perrito por otro no sé no sé cómo le vaya a ir pero parece que sí están interesados en hacer prueba de adopción pero bueno y no me decidía hoy entre si grababa mis terminados o mi proyecto de spam pero estoy así a terminar un par de productos entonces dije no voy a grabar mis terminados y es que generalmente público primero mi proyecto de spam para evitar spoilers en mis terminados pero lo único que les puedo mostrar aquí terminado ya se los mencioné en varias ocasiones sobre todo en mi inventario maquillaje entonces si va a haber un spoiler de proyecto de spam aquí pero vamos a empezar primero empiezo con más grande porque es lo que está primero ya después el maquillaje como es lo más chiquito se va para abajo me hubiera traído el bote del reciclaje porque muchos reciclaje me terminé esta crema skin fix aunque creo que no está la tengo que guardar para que haga el avance de mi proyecto de la ala zeta me termine esta crema me gusta mucho ahorita apenas vi cuánto me costó y no manches la crema supercar la tuve una vez la que me terminé el año pasado me llevo gratis a través de octoli pero me gusta mucho y compré otra en la oferta vi de sephora sólo con 20% de descuento pero después la pusieron oferta y tengo otra entera todavía que no ha abierto si me gusta mucho hubo 48 dólares no sé creo que la vez pasada lo compré cuando la compré en este precio es 48 dólares menos el 20 por ciento de la oferta vi bien igual no es tanto descuento pero después lo volvieron a poner como en 24 dólares y ahí me compré otro porque genomach está más barata que como la compré con la parte vi bien si la vuelve a ver 24 dólares la vuelvo a comprar pero estoy viendo que la marca naturium tiene cuerpo cremas de cuerpo con ácido glicólico entonces a lo mejor me cambio a eso porque si o sea 48 dólares es mucho para una crema de cuerpo también me terminé esta de ellos beauty esta si se verá el reciclaje porque ésta sí ya la repuse ya repuse la jota en mi proyecto de la ala z entonces esto ya lo habían visto es otra que me gusta mucho ya llevo esta es mi tercer botella de esta crema ahí estoy viendo que queda poquito producto que he acumulado es mi tercer botella de esta la verdad es que si me gusta mucho y siento que también se la vuelven a haber una oferta la volvería a comprar pero pues no me urge porque ahorita tengo muchas cremas humectantes me terminé dos jabones de baño de batten body works este es el crystal blue coast este estaba en el baño de mi esposo tenemos dos baños los dos son de los dos pero como que yo uso más uno y él usa más otro entonces como puse este en el que él usa más es el crystal blue coast y si tiene un aroma muy veraniego muy de mar muy de costa y la verdad es que le gustó mucho y yo corto estos jabones a la mitad o sea cuando recién lo abro le saco la mitad del producto y lo relleno con agua y después eso la otra mitad como que para ser un poquito más sustentables pero como ya sacaron refills de batten body works de de litro de leche es sólo voy a volver a comprar jabones que tengan refil y hasta la zona dice éste no tiene refil entonces si me voy a deshacer del contenedor desafortunadamente probablemente no lo volverá a comprar o lo voy a volver a comprar en plástico si le llegaran a sacar refil pero hasta la fecha según yo no hay y este lavander vetiver ya lo tuve el año pasado me gustó mucho y de nuevo hice lo mismo saco el producto saco la mitad lo relleno con agua y cuando se me termine uso la otra mitad que me queda lo relleno con agua y así me gustó mucho la primera vez de hecho mi sobrina feir la sobrina de mi esposo cuando se quedó con nosotros el año pasado en sacramento ella eligió eligió esta fragancia me gustó mucho la volví a comprar pero lo no es de nuevo según esta fragancia no tiene refil de cartón de litro de leche entonces no volverá a comprar otro spoiler de mi proyecto de la la zeta me terminé en la u no lo vuelvo a comprar entraré más en detalle en aquel vídeo otro proyecto de la la zeta también pero éste si ya lo vieron es la letra c de hecho ya repuse la letra c sí y este era un living conditioner de la marca alterna es el cc cream alterna me encanta o sea cualquier cosa esto me oye este fue mi regalo de cumpleaños de holta este año había otras cosas pero al final me fue por esto todo lo de alterna me gusta entonces si lo volveré a aprobar no necesito un living conditioner ahorita pero si es algo que me gustó algo que no me encantó y ya llevo dos que me terminó y ahí queda producto embarrado pero no voy a pelear por él porque no me encantó es de carlos daughter de hecho éste también había visto mi proyecto de la la zeta a principios de año otra botellita y me volvió a llegar ésta es como un tratamiento de 60 segundos que te pones de medios a puntas cuando estás en la regadera lo dejas un minuto y luego ya te pones el acondicionador encima y luego ya lo enjuagas pero no siento que haga absolutamente nada entonces no lo volvería bueno son muestras gratis pero no lo compraría en tamaño completo me terminé la segunda vela y es la última que me quedaba de éstas ahora hasta el caramol en pistacho de tres de ellos es básicamente la versión de la el dupe de la fragancia sol de janeiro ya ven que sacar una crema mectante y fongitazo y han sacado más productos en esa línea esta es la vela la vela no me encantó ya me había terminado una y esta es la segunda que me terminó esta no la voy a contar mis terminados pero se las quería mostrar a me terminé la mascarilla esta es la letra b d a esta esta creo que todavía le quedaba producto o ya repuse la ve no me acuerdo en mi proyecto de la la zeta pero me terminé en brillo donde es perro y per o si ya me la termine si ya me la termine ya repuse está con otra vez entonces si ya les había dicho me gustó mucho tengo dos frascos tamaño completo terminados pero tengo muchas muestras que es a través de los años el gusto por esta mascarilla nació desde ipsi hace años que no tengo y si pero la primera muestra que probé fue en ipsi y después compré no sé unos dos o tres tambos tamaño completo y este es el último que he probado de hecho tengo una muestra que me llegó en la tengo una bolsita en una compra de volta desde que estaba en sacramento no lo he usado todavía pero ya no lo volveré a comprar he encontrado mascarillas que me gustan más y si no lo vuelvo a comprar me terminé una máscara de maquillaje una máscara de pestañas este es de benefit la fan fest estuvo bien por un tiempo y no está completamente seca pero ya está así como que más espesa la fórmula y me deja grumos pero por un tiempo se me hizo bonita el problema con esta máscara es removerla es de esos que son tipo tubi máscara que no las ramones con maquillaje pero con agua y te lo tienes que jalar pero hay unas tubi máscaras que te las pones agua y se te sale así el tubito que cubre la pestaña súper fácil pero esta no esta requiere mucho jalar siento que perdí muchas pestañas usando siento que ese ha sido siempre mi pleito con las máscaras de benefit hay gente que adora las máscaras de benefit yo no yo siento que siempre batallo mucho para removerlas y no tengo tanta pestaña como para andarme peleando y tirando pestañas entonces no esa me llegó gratis por octoli o por skippers yo ni siquiera compro benefit pero esa me llegó gratis también el proyecto de la la zeta y este también ya lo vieron es la letra e ya me lo terminé es de drunk elephant las big old drops estaba muy bonito el producto disfrute usarlo pero no es algo que compraría no es algo de que necesito en mi vida estas son gotas que te dejan la piel luminosa por debajo del maquillaje pero a la vez tienen cuidado la piel entonces mucho tiempo no las usé porque para mí era un producto muy confuso yo no sabía si lo usaba en mi skin care o lo usaba en mi maquillaje pero cuando lo usó en mi maquillaje ya me puse el filtro solar entonces no va a penetrar a mi piel los beneficios del skin que esto siempre fue confuso para mí no es algo que compraría y luego también esto ya lo vieron porque ya lo repuse ya tengo una letra a nueva creo sí ahorita no me acuerdo cuál es la nueva letra a ya me acordé me terminé la alba botánica acné dot hay extraño este toner de hecho duró años abandonado sin que lo tocara y lo metí para este reto y empecé a usar el ácido salicílico como toner y me encantó tenía la piel súper limpia a mí los poros súper súper limpios ahorita estoy usando otras formas de ácido salicílico en más como siaron que me llegaron son muestras no yo no he comprado nada y nada me convence tanto como esto este me convenció mucho porque incluso lo usaba hasta en el cabello y los sírón no me siento a gusto usando los en el cabello hasta en la espalda o sea si vuelvo a ver esto ya que me terminé algunos de los sueros que tengo de ácido salicílico si vuelvo a ver esto lo vuelvo a comprar me terminé dos muestras que cuando me las terminé en serio que casi lloraba porque eran recuerdos de juniors de cuando estuvo aquí la vez pasada que los mordisquio todos se acuerdan cuando me abrió una caja y me destruyó un cepillo de secadora bueno estas me las terminé muy a principios de mes y si son dos muestras de la marca exuvians de hecho tengo esta muestra otra vez venían otros dos productos venían cuatro productos una toallita como con retinol y exfoliante estas dos cremitas o nada más eran tres creo y lo tengo completamente lo quiero volver a usar porque la verdad es que disfrute mucho el set pero la verdad es que esa toallita en particular con retinol y exfoliante estuvo muy muy bien pero si éste está en el complejo de transformación nocturna y éste según esto es para lifting para darte firmeza pero para mí cuando me los decís era de que hay las mordiditas de junior y resulta que regresó pero otra vez se baila otra muestrita kills ultra facial cream les digo que tengo muchas muestras de cremas humectantes aunque ya empecé a usar crema humectante que yo compré si estuve pasando mucho tiempo usando cremas humectantes de muestra también tengo limpiadores faciales este es uno de o de termino otro mal a mí este me duró un montón porque lo tenía en el baño que usa mi esposo y de repente me quiero bañar allá también porque digo no si tenemos dos años también voy a usar el otro o sea no es de él nada más aparte que el de él tiene una regadera muy padre porque el baño que él usa es un baño que ya estaba renovado cuando compramos la casa el baño que yo uso es un baño que necesita renovarse aún y la regadera que él tiene está mucha muy padre cuando te quieres lavar el cabello anyway ahí lo tenía me duró un montón no es mi favorito este es algo que definitivamente tengo que estar en las mañanas porque es muy humectante pero si lo usaron la noche sentiría que no me dejó la cara limpia para ponerme el skin que era encima no lo compraría y luego también este estuvo en un proyecto de la laceta ya salió porque ya repuse la de es de dermalogica el del y micro folian ahorita tengo otro mi regadera en la mía y la verdad es que sí me gusta pero siento que esta fórmula en él porque me llegaron en tiempos diferentes no pero la que viene en el empaque blanca me gustó más la sentí un poquito más exfoliante si se sentía como que era un polvito exfoliándote la que viene en el otro que estoy usando ahorita que es el empaque azul como un azul celeste no lo siento tan exfoliante siento que cuando ya lo revuelves con agua se siente como si fuera un limpiador normal y no siento que exfolia a otro limpiador facial que me termine es este urban skin art ex estuvo súper raro porque era como una barra de jabón pero venía adentro de este plástico entonces tenías que usar esta esponja para lavarte la cara y la verdad es que este jabón limpia súper bien no me encantaba el método de la esponja porque luego la tienes que meter aquí y cerrar y la humedad guarda bacteria entonces lo que hacía era lo dejaba expuesto toda la noche esto lo usaba en la noche para lavarme la cara después del maquillaje lo había expuesto toda la noche y ya como a las 12 horas en la mañana ya esta esponja estaba sequita entonces ya la volvía a poder a meter y cerrar pero la noche siguiente otra vez dejarlo todo abierto expuesto entonces no siento que sea el mejor método mejor una barra de jabón normal siento que fuera mejor pero en sí el jabón si limpiaba súper bien simplemente que este método es plástico innecesaria por cierto esta es una de las muestras que les digo de de ácido salicil y con pelo este es de bici y esta ya me la terminé ahorita estoy utilizando otra muestra y bueno este era era como un cirú pero realmente estaba muy líquido entonces este sí me gustó no compro bici bici no es cruelty free prefiero comprar el de alba botánica y ahorita estoy usando otro de la marca holta pero sigo extrañando el de alba botánica me terminé otro champú y acondicionador creo que les había mostrado uno de dos de algún hotel donde nos quedamos me gusta el champú limpia bien el acondicionador no tanto lo sentí muy líquido y no lo sentí tan humectante tan que me ayudara tanto a desenredar me terminé también dos mascarillas de la marca freeman las dos venían en ese o sea yo compré dos sets de dos mascarillas pero las dos venían en un set en set separados o sea está veniendo se están en otro ser pero lo voy a contar como uno me contaron me costaron tres dólares canadienses si me gustaron no sólo que volveré a comprar pero estuvo ahora y sobre todo está está me gustó mucho las que se pelan porque siento que me limpia muy bien los poros está más bien luce para mezclarla con otras mascarillas me terminé una muestra de perfume del aqua de yo ya no manches huele súper bonito huele muy limpio para el verano estuvo súper bien muy muy bonito perfume me terminé una muestra de este shampoo detox clarificante de living proof casi todo lo de living proof me encanta me encanta como huelen los productos de living proof sí me encanta pero este no es mi shampoo clarificante favorito siento que se quedó corto yo estaba emocionada porque les digo que todo lo de living proof me encanta entonces está emocionada probar este shampoo y no lo sentí tan efectivo sentí que necesitaba mucho producto para que me quedara limpio el cabello y luego o sea tiene carbón pues no dice aquí no pero pero si tiene carbón activado de hecho el shampoo es negro entonces tenía como que muchas esperanzas y no no me encantó saben que el mes pasado les mostré otro que me terminé de una marca que no conozco que de hecho júnior se había comido el tapón desde eso no tiene tapón no se donde quedó tampoco me encantó ahorita estoy usando desde cristines está bien pero mi favorito es el de way cuando me termine de hecho tengo ahorita dos muestras del de way y o sea si puedo seguir viendo nuestras voy a pedir muestras pero en algún momento cuando me termine en las muestras y el que tengo ahorita voy a comprar el tamaño completo de way hasta que compré esto recientemente la verdad es que me gustó porque salió muy barato pero siento que se les acabó el filo súper rápido es esta herramienta de dermaplanning aunque antes se le conocía como perfilador de ceja bueno ahora se le conoce como dermaplanning pero estas cosas han existido toda la vida nada más que para dermaplanning creo que la se supone que es más fina la navaja pero esto después de la marca amazon basics y o sea funcionó pero se le acabó el filo muy rápido un par de productos más y luego me pasa maquillaje cuando fui hermosillo la última vez si vieron me terminé un serum de niacinamida y ácido ferúlico que les digo que que les dije que era de mi mamá me lo robé me duró como una semana lo terminé bueno también me robé medio serum de la vitamina c con resveratrol me gusta mucho esta vitamina c la verdad es muy buena no es cruelty free no es algo que compraría mi mamá lo tenía y yo precisamente no me llevé todo mi skin care en este último viaje que hice en agosto porque yo sabía que podía usar el skin care de mi mamá entonces si tú no eres cruelty free y buscas una buena vitamina c esta es una opción pero garnier tiene una opción de vitamina c no la he probado aquí no la encuentro en eeuu pero me voy a ir a fin de mes octubre porque amazon hizo un anuncio de regresar a la oficina en enero entonces digo si ya no voy a poder irme hermosillo y estarme como me estaba antes me voy a ir ahora a fin de mes hermosillo y ahorita tengo una vitamina c no voy a comprar otra para reponerla mejor cuando esté allá si se me termina esta voy a comprar la de garnier para probarla y luego de a vida tengo este living conditioner este me lo dieron gratis en el salón de al salón de belleza que iba en sacramento nunca disfruta tanto y es que no sé se supone que ayuda a que el secado sea más rápido y la verdad es que no no puedo decir que es verdad eso pero lo usé otros productos que amo como huelen amo como van los productos de vida la verdad pero este producto en sí no sentí que hiciera así como que maravillas a por cierto me iba a pasar estoy guardando como que el maquillaje al final pero ya les acuérdense que ya les mostré la máscara pero la máscara me llegó gratis por cierto el grow advance de vegamur ejercicio me estoy a punto de terminarme el otro o sea cada botella dura un mes y este me lo terminé por mi proyecto de la la zeta de hecho ya reemplace la g ya les mostré esto entonces eso se va al reciclaje pero sí siento yo que si ayuda eso traigo mucho ahorita no se ve pero traigo mucho cabellito nuevo saliendo a estas partes o sea antes se me veían calvas si se ve cabello más delgadito pero no se ve calvos así me hago una cola pues si se ve cabello más delgadito pero en serio que antes me quedaba como que todo esta zona casi calva entonces es sobre la mayor parte donde lo uso sobre todo aquí es donde más lo concentro pero si lo uso en toda la cabeza la verdad es que siento que no no ando batallando si se me cae el cabello como a todos pero siento que a la vez también está volviendo a salir hay luego lo que queda todos estos se van a ir a mi canasta terminados de maquillaje junto con la máscara de benefit me vuelve lo menos emocionante la más emocionante me terminé un bálsamo de labios este es de summer fridays que estuvieron tan virales por cierto en tiktok y la verdad es que no entendí no entendí el furor con los bálsamos de summer friday no sé no sentí nada extraordinario de hecho ahorita estoy usando uno de mary que que me tiene proyecto de la la zeta y siento que me hidrata los labios mejor me acuerdo que traía los labios súper partidos cuando fui a londres y estaba utilizando esto y sentí que no me ayudó entonces no entendí el furor a sleep butter por cierto no entendí el furor de summer fridays pero este fue mi regalo de cumpleaños de sefora este año lo pedí porque dije bueno no voy a comprar nada de summer fridays como que no quiero gastar dinero en bálsamos pero si lo voy a probar gratis también me terminé y este es spoiler para mi proyecto que tanto es tantito porque se estaba mi proyecto que tanto es tantito un primer de rostro este es de bobby brown es el vitamin en rich face face me gustó mucho así como creo me cante la verdad es que lo usé en la temporada incorrecta esto debe haber guardado en el invierno porque soy de piel grasa y este es muy rico muy humectante muy se siente muy rico en la piel pero si la verdad en el verano no era la mejor temporada para mí para usarlo pero qué creen siento que la crema de día de honey hydration de trader joseph que metí a mi proyecto de la la zeta es un dupe la misma textura y se siente igual de rica en la piel no es un dupe porque me imagino que los ingredientes son diferentes esta es rica en vitaminas la de trader joseph es en miel pero en cuanto a la textura y cómo te quedan en la piel son muy similares el problema es que esa siento que fue de edición limitada esa de trader joseph esa crema mectante pero no manchen la estoy amando ahorita y luego en mi proyecto de quedando estandito pero esto ya se los mostré que me lo termine es este estila stay all day liquid lipstick en tono miel shimmer un labial líquido mini terminado estos son súper batallosos entonces estoy felices ya no contó en mi inventario y luego también saben que me terminé el bahama mama en mi pantalla palet y ahora sí se va a contar cómo terminado y la verdad es que al final de cuentas yo siento que no me quiero deshacer de esto está súper bonito y a lo mejor si algún día quiero hacer mi propio bronce a mix lo puedo poner acá y el spoiler de mi proyecto 10 fan digo ya les expulé que tanto estandito y de la la seta entonces qué más da si explotó spoileo mi proyecto de españa se los expulé desde mis inventarios me termine un rubor este es el par y de tarde ya quedó completamente terminado vamos a hablar más en detalle cuando haga mi avance mi proyecto de españa pero como les digo estoy así de terminar nuestros productos y por eso me estaba esperando pero o sea en maquillaje me terminó un montón de productos por cierto esta canasta está llenísima entre productos chicos y grandes me terminó un montón pero no todo cuenta ya saben que algunas cosas pues me llegaron gratis pero lo que se va a mis terminados de maquillaje porque me gusta de para ver cuántos bálsamos me termino este está todo roto por cierto yo creo que sólo me voy a quedar con hoy sólo me voy a quedar con esta parte por el momento porque ya ya tiré lo demás porque cada rato se me desbarata un primer una máscara pero los más emocionantes definitivamente son estos tres un sobre todo estos dos porque este me duró un montón para poder menos terminar este me duró pues casi todo el año no todo el año porque primero empecé con uno de nars y ya después me pasé a este pero sí y bueno y labiales mini no son súper emocionantes porque hay unos que se pueden terminar fácil pero este es emocionante porque es difícil entonces todo esto se va a ir a mis terminados de maquillaje del año para monitorar a fin de año todo lo demás se va a ir al reciclaje excepto lo que tengo que guardar para proyecto de la ala zeta para el próximo avance ah no pero eso también lo tengo que guardar para que tanto estandito que no lo esté hecho update y bueno terminados totales pues si fueron muy buenos terminados porque muchos muchas cosas fueron gratis pero lo que sí conté fueron cosas que son bastante caras como la crema mectante skin fix la crema mectante de just beauty a la mascarilla biogio don respair repair en total en septiembre del dos mil veinticuatro hasta el 30 de septiembre no he contado lo que me he terminado ahora ya en octubre me terminé ciento cincuenta y cinco dólares con quince centavos de maquillaje nada más fueron treinta y un dólares con dieciséis de nuevo el rubor de tarde fue regalo de cumpleaños de sefora el primer de bob y brown fue regalo con compra nota la máscara me llegó por octolito eso no lo conté en lo que va del año en lo que va de los mil veinticuatro me terminado mil trescientos noventa dólares con un centavo mil trescientos noventa y de maquillaje me terminado doscientos noventa y seis dólares con ochenta y siete centavos y bueno hasta ahorita no he terminado casi puro maquillaje barato lo más caro que conté en esta ocasión es el bronzer de de bomb pero vamos a ver de aquí a fin de año que más se puede terminar y bueno eso es todo por este vídeo cuídense mucho cuídense mucho espero que estén muy bien nos vemos en otro día más adelante bye